Bueno, muy bien. Nos vamos con el móvil. Andy, estás en la municipalidad. A ver si hay anuncios allí. Adelante, en vivo. Te vemos, te escuchamos. Sí, Lagarto. En vivo estamos. Seguimos en las calles de Córdoba. Venimos hasta la municipalidad. Aquí estamos en el salón de actos. ¿Por qué? Porque se está presentando un nuevo llamado a concurso público y abierto para cubrir vacantes en la municipalidad de Córdoba en diferentes reparticiones de administración de la ciudad. Este concurso está basado en tres etapas. Primero, se va a realizar un examen escrito mediante opción múltiple a los interesados. Luego se va a evaluar los antecedentes y, posteriormente, en la tercera etapa, se va a realizar una entrevista personal con cada uno de los postulantes. Se van a tomar 110 nuevos empleados que van a ingresar a través de este concurso. Recordemos que este es el segundo concurso abierto que propone la gestión MESRE. El anterior fue en el año 2012, en el mes de noviembre. En este momento, en conferencia de prensa, está el propio intendente Ramón Mestre. También está Laura Sesma, quien es subsecretaria de capacitación. Y quien habla en este momento, y vamos a poner breve el audio, Sergio Torres, secretario general del municipio. El tema de los concursos, el objetivo de que la capacitación sea tomada y la formación dinámica de los servidores públicos sea el eje central, es que estamos convencidos que la cultura del trabajo debe estar acompañada por la capacitación y la motivación constante de todos los servidores públicos. Sabemos que hay un gran pasivo en esa materia, y es por eso que, por orden del señor intendente, nos hemos ocupado de estos planes de capacitación. Muy bien, le agradecemos. Bien, está allí la palabra de Sergio Torres, secretario general del municipio. Les decía también el intendente Mestre, quien en breve va a tomar la palabra. Antes, Laura Sesma, subsecretaria de capacitación, para brindar más detalles sobre esta capacitación y estos concursos que luego se llevarán adelante para incorporar 110 postulantes en el área de salud, fundamentalmente, según nos informaron. Te escucho, Alberto. Sí, bueno, volvemos en un segundito cuando hable el intendente, a ver cómo presente el intendente, esto que nosotros anticipábamos, que va a haber un nuevo llamado a concurso público para cubrir las vacantes, como debe ser. Vamos a ver si todo eso se cumple, a ver qué anuncia Mestre en un segundito.